Esto, hay que echarle ganas en la recta final y se juega a muerte, voy. Eso es lo mío. La nota que, pues, en la madrugada se empezó a dar a conocer, que ha empezado a circular, es este tema de Gustavo Matosas. Estaría dejando a las Águilas de la América después de su eliminación en cuartos de final. En unos momentos más estaremos platicando con nuestro compañero René Tobada de ESPN.com.mx. Tiene información respecto a la posible salida del técnico uruguayo. René, ¿cómo estás? Te saludamos en toque inicial. Juan Pablo Fernández, Alejandro de la Rosa, Itán Menezra. ¿Qué sabes, René, sobre la posible salida o ya la eventual salida de Gustavo Matosas de la Dirección Técnica del América? Buen día. Era hora de que René apareciera en toque inicial. ¿Qué tal, mi estimado Itán? ¿Cómo están? Juan Pablo, Alex, ¿cómo les va? Pues, este, en realidad una, pues, digamos que una madrugada, porque en realidad no, la noticia no ha parado en las últimas horas. Sí les puedo decir que en la madrugada de hoy, estamos hablando ya acerca de la una de la mañana, recibimos por ahí algunas llamadas, hicimos algunas llamadas de gente muy cercana a la directiva del América, quien nos confiesa que Gustavo Matosas estaría prácticamente fuera del equipo de América, salvo que sea algo extraordinario que sinceramente lo dudo. Todo comenzó por la noche en una reunión entre ambas partes, tanto Matosas como el Club América, encabezado por Ricardo Peláez, donde se detuvo, donde se obstaculizó la permanencia de Gustavo Matosas en el tema refuerzos. En un principio, América quería que tener a Matosas bien, digamos que consentido, con buenos refuerzos, pero conforme fueron pasando las horas, resulta que el propio Gustavo Matosas, hasta donde yo tengo entendido, solicitó algunos refuerzos que eran imposibles de adquirir para el equipo América. Ahí fue donde comenzó, pues prácticamente, no las fricciones, pero sí las ideas, que ya no eran compartidas entre ambas partes, y determinaron que lo mejor era despedirse cada uno, no seguir con el contrato que aún tenían vigente. Gustavo Matosas, hasta donde yo sé, se quita un peso de encima por todo lo que había pasado en el América. Recuerden que él no había tomado los refuerzos, eran refuerzos de Antonio Mohamed, y al final del día él nunca escogió un refuerzo para el equipo. Esta noticia seguramente será oficial dentro de unas horas. Tengo entendido que habrá cita a conferencia de prensa, donde prácticamente se daría a conocer la salida de Gustavo Matosas, que se dio esta madrugada aquí en la Ciudad de México. Tengo entendido, René, buenos días, perdón por la desmañanada. O sea, eso de lo de los refuerzos, no sé si fue específicamente como el tema de dos o tres nombres que dio que eran imposibles, o si fue el tema de, ¿sabes qué? No hay dinero para refuerzos, para tratar de forzar un poquito la salida del técnico y al nuevo, o al técnico que venga a decirle, dale, ¿a quién quieres? Tienes cartera abierta. Un poquito como forzar el tema de Matosas. Mira, Alex, yo me voy contigo con lo segundo. Me parece que decir que en América no hay dinero, se me hace muy raro. A mí creo, incluso, ustedes pueden verlo a través de nuestro compañero John Sutcliffe, él ya mencionaba que Ignacio Ambriz sería el posible sustituto de Gustavo Matosas, incluso si Gustavo Matosas no avanzaba a la siguiente fase. Qué casualidad, que también yo tengo entendido que Ignacio Ambriz sería uno de los candidatos, pero a verles va un nombre más, que seguramente les va a rebotar, pero ya hubo contacto, eso sí me lo aseguran, ya hubo contacto con Javier El Vasco Aguirre para que se haga de los servicios del equipo América. Esto no quiere decir que va a tomar a la América, pero de que hubo contactos antes incluso de que jugara América de la Liga, yo ya lo sabía, ya me lo habían enterado, pero me habían dicho que guardara discreción, sobre todo porque cuando uno suelta el tipo de información, Alex, Itán, Pablito, pues regularmente piensan que uno busca destabilizar a los equipos, sino la realidad es que todo se maneja antes de incluso que el técnico salga oficialmente de la institución, hay que recordar al propio Matosas cuando jugaba Antonio Mohamed La Liguilla, Gustavo Matosas pues ya había sido prácticamente también negociado con el América, entonces yo voy más por lo segundo, Alex, me parece que forzaron la salida de Matosas, y Matosas tampoco estaba muy contento, esa es la realidad, se quita un peso de encima, una, tengo entendido que esta noche viaja a Uruguay para irse con su familia, no tiene ninguna oferta, hasta donde yo tengo entendido del fútbol mexicano, esperará alguna reunión con gente de Brasil, con gente de Europa, en México existe la posibilidad todavía de Cruz Azul, hoy se habla ya de Claudio Borgi para Cruz Azul, pero existe una ventanita abierta, quizá Matosas, y digo, el fútbol mexicano es tan surrealista que lo podemos ver en Cruz Azul próximamente, no sabemos, pero la realidad es que más tarde podrían ya dar como oficial la salida de Matosas, quiero comentarte también que esta información también fue rebotada con gente de la América esta mañana, y ya no contestaron, no, no están desmintiendo, tampoco confirmando la información, pero, insisto, prácticamente es un hecho que Gustavo Matosas, en tan poco tiempo, abandonará al equipo América con el orgullo de haber obtenido el campeonato de clubes de la CONCACAF. Hola René, si tan surrealista que Aguirre podría llegar a la América, no imagínate, algo de lo que hablabas de, pues hace media hora tuiteó el portal de Televisa Deportes, que pues es la de casa, ¿no? Es la gente de casa, quien tiene ahí a lo mejor con Peláez a primera mano, y dice que no, que están en pláticas todavía, que no está fuera Matosas, entonces pues habrá que en el día, a ver qué pasa, hoy es un día clave, no sé si habrá conferencia de prensa hoy en América. Sí, sí, definitivamente, mírame, lo que tú me estás comentando, esto de que están en pláticas, bueno, hasta, insisto, hasta en la madrugada, seguían en pláticas, hay diferencias muy fuertes, en el tema refuerzos, y hasta donde yo sé, por gente muy, muy cerca de estas negociaciones, el propio Gustavo Matosas, habría dejado de ser el técnico, ahora, insisto, siempre hay que esperar a que sea oficial, a que el propio club lo dé a conocer, uno sabe de esta noticia, pero hay que esperar siempre, obviamente, que las instituciones den el comunicado o el boletín, para decir, señores Matosas está fuera de América, siempre hay que ser muy cuidadosos en esta información, porque evidentemente, como bien dice Estadlito, es tan surrealista, que ayer mismo me aseguraron, me afirmaron, que Matosas estaba fuera, y hoy sacan un, bueno, me dices que no lo he visto sinceramente, que en Televisa, en un tuit, dicen que están en pláticas, no sé si las tres controlan en la madrugada, lo desconozco, no lo creo, pero hasta noche, Gustavo Matosas estaba fuera de la América, no lo podemos, insisto, no lo podemos asegurar, pero hasta noche, Gustavo Matosas había dicho gracias a la América, y todo iba a centrarse en una conferencia de prensa, donde iba a estar el propio Gustavo Matosas, para anunciar que se va del equipo, ahora bien, me imagino, o quiero pensar, que ambas partes, están analizando la situación, y una nueva llamada en la madrugada, vamos a sentarnos otra vez, a negociar, porque, imagínate, Pablo, estamos hablando que, Matosas tiene menos de seis meses, en el equipo, y estamos, están instituyendo un equipo que logró, el campeonato, él quiere hacer un equipo competitivo, para el Mundial de Clubes, y en ese sentido, pues busca refuerzos de calidad, y no se los han llevado. René, hablando precisamente de este tema, ¿conoces a quién pidió Gustavo Matosas, que la directiva de América, le haya negado, ¿qué jugadores buscaría el técnico uruguayo, para reforzarse, y que la directiva no haya querido entregárselos? No, mira, la verdad es que, desconozco, sé las posiciones, él quiere un defensa central, últimamente, y en el portal de 10p.com.mx, vimos a conocer, un informe, donde estaban los nombres de jugadores, que están prácticamente, con un pie fuera de la América, en este caso sería, Pablo Goltz, Darwin Quintero se quedaría, yo tengo entendido, que Darwin Quintero hace dos días, Ricardo Peláez habló con el jugador, y le dijo, tú te mantienes, pero también Cristian Pellerano, sería otro de los que, saldría, y en ese sentido, evidentemente, por las posiciones que estamos diciendo, está pidiendo un defensa central, un volante, obviamente un mediocampista, y este, un delantero, eso es lo que quiere Gustavo Matosas, evidentemente quiere jugadores de calidad, que puedan dar la cara en el Mundial de Clubes, y bueno, habrá que esperar, a mí me, sinceramente me sorprende, esto que me comentas, del nuevo Twitter Televisa, me imagino que ya hay una, digamos que un, pues ya metieron reversa, ya metieron reversa, porque insisto, hasta la madrugada, me ha gustado Matosas, había dicho, había dado ya las gracias al equipo de la América, habrá que esperar, habrá que ver las informaciones oficiales, pero, esto es lo que tenemos hasta el momento. La única es que le hayan preguntado al patrón, ¿no? A Milias Cárraga, y dijo, Nel, se queda Matosas, y si hay dinero para refuerzos, ¿no? Porque pues el que mando al final soy yo. pero ¿sabes qué? Está extraña la nota, porque a pesar de que, exacto, está fechada de lunes, aunque aparece hoy, y no es de alguna cuenta, de alguien que esté cercano, o sea, está firmada, está, está muy, muy, muy vaga, vaya. Perdón, este, ¿cuál es la cuenta? No, Televisa Deportes. Es la oficial, la cuenta de Televisa Deportes. ¿Y a qué hora está tuiteado? Hace cuarenta minutos. Cuarenta y dos minutos. Cuarenta y dos minutos. Pero, no sé quién la haya subido. Pero es una nota que se redactó el lunes, de una nota que se redactó el lunes. A menos así está. Bueno, bien lo dicen por ahí, evidentemente, pues es el, digamos que el, el lugar oficial donde se podría darla, conocer la información, pero, ya, el noventa y nueve punto nueve por ciento es que Matos está fuera de la América. Y, y habrá que esperar, insisto, habrá que esperar el, los, la información oficial de la América. Eh, sé que, que, y, y bueno, yo he hablado esta mañana con gente de la América, no me lo confirmó, tampoco me lo desmintió, eh, me mandó a otros, a otros, a otra fuente, que evidentemente se molestará si le marcamos en estos momentos, pero, eh, insisto, no me desmintió la posibilidad de que Gustavo Matosas esté fuera de la América. Sí, a mí me sigue extrañando mucho que Matosas sirvió uno, dos, tres o cuatro nombres, de inmediato la directiva ha dicho, no, imposible, antes ni siquiera de hacer la lucha, cuando América. Claro, lo mejor un intercambio. Lana sobra, y, y que además tienen mucho poder de negociación, como para decir, a ver, tratemos de cumplirle a Matosas lo que quiere. Pero también sabes que Alex, y entráis a uno de ellos que quieras. Claro, y sobre todo por haber, de hecho, el numerito ese de haber echado a Mohamed, con tal de tener a Matosas, un tipo que se supone, iba más con los ideales, los valores, la filosofía de Juego de América, y que nada más te dure seis meses, cuando además te entregó el Mundial de Puebla. Pero sabes que Alex, algo que sé en los círculos cercanos a Gustavo Matosas, es que, bueno, yo no, es reconocer que tengo una cercanía con Gustavo, yo tengo un tiempo desde que, de hecho, desde que tomó a la América, que no he hablado con él, pero círculos cercanos al propio Gustavo Matosas, me han dicho que para él ha sido una, se ha quitado una carga de encima, el dejar ya la dirección técnica de la América, me parece que hay cosas que no le gustaron a Matosas, el pasado miércoles me llamó la atención, e incluso tenemos algunas fotos, de un diálogo acalorado con Ricardo Peláez, fuera del vestidor del equipo Pachuca, ahí había algunos manoteos del propio Peláez, no, no quiero tergiversar, pero sí, sí estaba acalorado ahí el asunto, Gustavo Matosas no ha estado del todo contento en el equipo, América sabe de la grandeza, pero también sabe que, pues en el equipo, en el mismo equipo hay muchos intereses, en el club, y evidentemente, pues él está acostumbrado prácticamente, no hacer lo que quiera, porque León tampoco lo hizo, pero sí dirigía, y se hacía lo que él quería, hoy no es así, y repito, esta noche estaría abandonando ya nuestro país, pues quizá ya como siendo un entrenador libre, y en otras informaciones que creo que les pueden interesar, hoy que el fútbol de estufa es de lo que más se lee, se ve entre los aficionados, pues les podemos adelantar, y el jugador del equipo León, Aris Hernández, es una gran posibilidad para el equipo de la Chivas del Guadalajara, ya la, el equipo Tapatío ya entabló pláticas con el equipo León, y podría hacerse de los servicios de, pues de este defensa, que es muy bueno, también León busca a Jonathan González, y en el tema de Cruz Azul, pues como bien saben, ayer se dio a conocer que Tomás Moy, bueno, perdón, que Tomás Moy dejó de ser técnico del equipo Atlas, había pláticas con Cruz Azul, pero definitivamente, y hasta donde yo sé, ya no se concretaron, y se habla que Claudio Borgin sería el nuevo técnico, o al menos el que está encaminado a dirigir a Cruz Azul. Pues muchas gracias René Tobar, de hecho Matosas cambió su foto de perfil de Twitter, y ya sin el logo de la América, entonces hay que leer entre líneas a lo mejor. Sí, fíjate que esa foto la tomó de, de dirección.com.mx, un arte que hicimos, que lo tenemos ahorita en el portal, que está enfrente y todas las águilas atrás, le regalamos, le obsequiamos ese arte, y sí, efectivamente, él ya quitó de su cuenta de Twitter, pues ese arte, y pues ese es un indicativo de que algo está pasando. Habrá que esperar las horas, pero insisto, hasta noche, hasta noche, Matosas ya estaba fuera de la América. Pues muchas gracias René Tobar, visiten espien.com.mx, el portal más completo de deportes en América Latina. Gracias René Tobar. Gracias René. Gracias, buenos días. Y de tu arte, no, increíble lo de Matosas, yo entiendo este tema de refuerzos, los intereses, demás, pero tú llegas a un equipo que en donde te, donde invirtieron 25 millones de dólares, es cierto, tú no pediste los refuerzos, no es tu gente, no son tus jugadores, pero en un plantel, como para, no, pero en un plantel como para, para poder pelear. claro. Cualquiera le dice, no hay una casa del plantel, ¿lo tomas? Alex. Sí, firmo. De ahí que la justificación sea, es que yo no armé el plantel. Ah, no, pero a ver, ¿qué hace con lo de gols del sábado? ¿Pero qué? Es una locura, se condiciona mucho el partido de vuelta. No, pero en general durante todo el torneo, ¿a poco te convenció América? No, pero yo sí compro este tema de que no eran sus jugadores. Yo sí le agradezco, y yo lo valoro, lo que ha hecho, la propuesta, cómo ve el fútbol, porque además lo dijo desde que llegó a América, hay formas de ganar, y hay formas de juego, y yo prefiero perder 4 a 3, pero muriéndome con mi estilo, y con mi forma, como le pasó al final. Aunque muchas veces que... No me gustó lo de Benedetto. Que no del tema de yo no soy jugadores, porque es una justificación. En algún momento los jugadores, y lo dijimos aquí, medio le están teniendo la cama, o tenía mal vestidor, o se llevaba con alguien mal, quizás Zambuesa, o algunos de los líderes pesados, ¿no? Lo que sí es que si lo cesan, es malo, o sea, es una decisión muy mala. Le llevó al Mundial de Clubes, ¿no? O sea, no puedes cortar un proceso a los 6 meses, es un técnico bicampeón en el fútbol mexicano, que ofende, que tiene buena propuesta, es... Si lo cesan, es una mala decisión. A Miguel Herrera le diste tiempo, y te pagó. A Mohamed le diste tiempo, y te pagó. A Matos le darías un semestre, tampoco conocemos el trato de... Que creo que fue lo que también provocó un poco lo de Mohamed, ¿no? Creo que con Peláez al final, se rompió esa relación. Aquí debe ser parecido. Me imagino que será parecido. Esto sí es para Ripley, ya no sé si existe en el mundo... Sí. ...un equipo de fútbol, que en menos de 6 meses, echa dos técnicos campeones. Yo no sé si exista. ¿Para qué te digas? En diciembre, eres campeón y lo echas. El nivel de exigencia en América. Eres campeón y lo echas. Increíble. Para Ripley, si se va a Matosas, yo entiendo, pero en los mejores equipos del mundo, el que escoge los jugadores, es la directiva. El director deportivo. Es el director deportivo, y después le dice a Ancelotti, mira, acá está, y Ancelotti dice, ok, y gano la décima. ¿Cómo le fue Ancelotti? El año pasado le fue bastante bien. Ya este... Bastante bien por la Champions, nada más. Oye, la décima llevaban... Sí, bueno, el pasado cumplió el objetivo. 12 años esperando el título. Este no. O sea, ha dirigido 6, ya ha ganado 1, y le fue a... Ha ido muy bien.